Señor queremos darte gracias de manera especial hoy por nuestros ángeles guardianes por esos ángeles que tú creaste para que estuvieran al servicio de cada uno de nosotros si también ellos tienen que decir siervos inútiles somos porque han sido creados para servir a Dios para ser ministros de Dios para la humanidad y nuestros ángeles guardianes han sido creados también para nuestro propio bien para el servicio del plan de salvación de Cristo en nuestra vida hoy pedimos que nos des una mayor relación con nuestro ángel guardián que sepamos escucharle como también hablarle que sepamos enviarlo a otros para que hablen lo que nuestro corazón quisiera decirle si no nos es posible pero sobre todo que le demos el espacio, la libertad plena de defendernos de nuestra carne, del mundo, del demonio defendernos físicamente defendernos espiritualmente espiritualmente, moralmente que nuestros ángeles guardián formen una muralla impenetrable donde nada que no es de Dios pueda tocarnos y enviamos y enviamos en este momento a muchos corazones que necesitan oír del amor de Dios a nuestros ángeles guardianes sobre todo para que despierten en ellos la fe en la Eucaristía